Música Música Para progreso, potente, justicia y paraíso Música Salió para Bacuy, sillón Para mí, cada poco Música Vamos, tío psicolérico Eso Así, así, así Con el hielo Música Para el hongo escabra del fin O hielo bate Eso Esa cinturita negra Música Creo que te dejo de tu día y a ti Música 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 Gracias por ver el video.